¡Guarda pandilista! ¡Guarda pinacorta! ¡Guarda orteguista! ¡Guarda pandilista! 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 ¡Guarda pandilista ¡Libertad! 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 ¡Vamos a cantar prisa! 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 El pueblo unido jamás será vencido 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 tu gloria sobre todo mi color. Y hermosa la paz en tu cielo, la verdad de tu gloria es mortal, el cabajo es tu digno laurel. Y el hogar es tu hermosa, es tu hermosa, es tu hermosa. ¡Viva el hogar! ¡Viva el hogar! ¡Viva el hogar! ¡Viva el hogar!